La pandemia del coronavirus cambió los planes de la Iglesia Católica, pero no la devoción de sus feligreses. En este sentido, las autoridades eclesiásticas están preparando el Festival Mariano a realizarse el 20 de noviembre en honor a la Virgen Reina de la Paz. Es decir, será transmitido para que todas las personas se puedan unir de manera virtual y así puedan vivir este acontecimiento de fe. Después de la Santa Eucaristía tendremos el traslado de la imagen al atrio de la Catedral y desde ahí se va a transmitir a través de cantos y un pequeño recorrido que al igual que la bajada y al igual que la procesión de San Miguel Arcángel. Todas las actividades serán de manera virtual. Las autoridades de la Iglesia aún no confirman si habrán ministerios de alabanza. El único confirmado para esta actividad es el coro de la Catedral. Santa Eucaristía, desde ahí vamos a partir. Después de eso tendremos el acontecimiento de las palabras de nuestro señor obispo, el obispo de nuestra diócesis de San Miguel. Y se esperaría también las palabras del señor alcalde. El coro polifónico de nuestra Catedral Basílica. Posterior a ello, dependiendo de cómo todo se vaya desarrollando y cómo la pandemia se vaya desarrollando, iremos pensando en algún ministerio, pero siempre transmitido, no presencial. De igual manera, la misa patronal será de manera virtual. Los únicos asistentes serán las autoridades de gobierno, municipales y de la Iglesia Católica. El acontecimiento que nosotros vamos viviendo en este tiempo de pandemia nos haga estar más cerca de Dios. Y es por eso que queremos siempre ceder el espacio para la oración ante la presencia de la imagen de la Reina de la Paz. Para que la gente tenga siempre la posibilidad de orar, identificarse espiritualmente con Dios para el fortalecimiento necesario en la vida. De esa forma, la Iglesia Católica en San Miguel se prepara para las fiestas patronales en honor a la Virgen Reina de la Paz. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.